El Salvador, y luego Chancell will come back to DFW Ok, muchas gracias Más Bueno, este es mi primer día libre Tengo tres días libres Ya como ustedes vieron en el vlog anterior Y si no lo vieron, les dejo saber Que estuve disponible de tres días Y no me necesitaron, no me llamaron Para ningún vuelo, así que ahora tengo Tres días libres, y me voy para Houston, ¿por qué? Porque puedo, porque la que puede, puede Pero bueno, solamente puedo porque tengo Mis beneficios de vuelo No porque tenga el librerito Para irme a un viajecito cuando Me dé la ganita, y por eso es que Me gusta este trabajo, porque eso es lo que yo quiero Hacer, poder decir, ¿sabes qué? Estoy aburrida Voy a ir a conocer una nueva ciudad, y me voy Me voy, pero bueno Ayer decidí irme para Houston, ayer a la noche Frente a un Airbnb Y me estoy viendo sola, Lisa tiene que trabajar Así que me voy mis tres días Que tengo libres, me voy para Houston Estoy ahorita viendo Selena Estoy ahorita viendo Selena, que A ver El primer season Me gustó Me gusta mejor Más la película hasta ahorita Pero no me gusta el papá No me cae el papá Lo detesto Es una persona tan manipuladora Que cuando hasta su hija Le estaba dando dinero Siento que No le importa No sé, no sé No me cae bien el papá Comenten ustedes Qué tal les parece la serie Si la han visto Es en Netflix Ya estoy viendo la El season número 2 Así que comentenme Déjenme saber Qué opinan ustedes Tengo ya toda Mi maleta aquí lista Para irme Empaque un montón Porque siempre empaco un montón Eso no importa Y estoy lista Para irme Ay Qué calorcito Me encantaría Poder manejar Con mis lentes De sol Pero Como soy una ciega Y estas lentes No son de medida Me tengo que poner Mis lentes Normales Estoy getting drunk Tonight R.I.B. D.A. Ok Ya llegué al aeropuerto Me estacioné No tuve que pagar Nada Porque soy Trabajadora de aquí Ay Dios mío He estado sudando Porque me he perdido Y casi choco Horrible Horrible Manejar aquí Es otra cosa Me chocé la cabeza Oh my God No sé por qué Mi cámara deja de grabar Estoy nerviosa Gente Ya estoy en el aeropuerto Ya me estacioné Casi choco Varias veces Porque manejar aquí En Dallas Es completamente diferente Me tengo que acostumbrar Pero bueno Ya Vámonos Estoy aquí lista Maleta Traje Me voy a decir Poner este chaco Porque Chaco Saco Porque bueno No sé Se ve mejor Vámonos a Houston Dos mil años más tarde Hola Buenas tardes Sí Ok Parece que tenemos Una posición de tres días Para ti Posición cuatro Y tendrá un 7.35 Finan Ok ¿Dónde voy a ir? Parece que el primer día Va a ir a Miami Y luego San Juan Volve a Miami Salvador Y luego Chensio Volve a DFW Ok Muchas gracias Muchas gracias No problem Have a good one You too Bye 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 Buenos días Buenos días gente ¿Cómo están? Espero que se encuentren Súper súper bien Estamos listos Para irnos Tenemos un legover En Miami Miami Así que hoy voy a hacer Tres vuelos Voy a ir de Dallas A Miami Miami Puerto Rico Puerto Rico Miami Me quedo en Miami Y el día siguiente Creo que voy a El Salvador Y de ahí me vengo para acá Son tres días de vuelos Que son tres vuelos El primer día Un vuelo el segundo día Y un vuelo el último día Así que no está nada mal Para mi primer vuelo de regreso Ya son las 5 y 45 Así que Estoy lista para irme Vamos Estoy en el aeropuerto Son las 6 y media Estoy No estoy nerviosa Pero estoy más como ansiosa No puedo creer que me hayan dado Un layover En Miami Estoy súper contenta Seguro no me pueden ver bien Pero es el lighting Y hoy me tocó Estar en la playa Tenden número 4 Que es la posición De la princesa Princess position Porque literal No hace casi nada Solamente Tengo que hacerle El briefing A los pasajeros Que se sentados En la salida de emergencia Y después Nada más Así que Estoy feliz Hoy va a ser un día Súper largo Súper largo Pero Estoy contenta De regresar a volar Esto Perfecto No puedo correr Es que estamos aquí Bueno gente Ya estoy aquí En el avión Estamos en el 321 Este es el Airbus Y me toca sentarme ahí Soy la número 4 Me toca hacer El briefing A estos dos Estas dos filas En realidad Para ver que estén bien Que cumplan con todas Las normas Para poder Este Sentarse ahí Y después Nada Nada más Eso es todo Ya revisé Que todo esté bien Que todo esté puesto Ya revisé Que todo el Equipo Esté bien Así que ahora voy a Esperar que venga La tripulación Vamos ahorita En San Juan Y estamos Abordando pronto Para irnos a Miami Y terminar Ya son las 5 y 40 Hola gente ¿Cómo están? No saben Estoy ya en mi hotel Aquí en Miami Les juro Cuando estuve aquí O sea Cuando estamos viniendo Dije Tengo una terraza O sea Podemos apreciar Esto ¿Qué tengo? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Soy una loca Wow Bueno ¿Pudieron ver mi reacción? Cuando estuve aquí Ya no sé qué es hablando Cuando estuve aquí Dije como que Ay qué emoción Quiero volver a mudarme aquí Pero no Fue acá en Dallas Bueno yo estoy aquí en Miami Tengo 20 horas de layover Aquí en Miami Así que vamos a salir Con las chicas hoy Les voy a mostrar Miami Quieren salir Así que les voy a mostrar Algunos de los sitios A donde yo he ido Cuando venía acá Y les voy a mostrar El cuarto Súper rapidongo Miren Esa soy yo Y mi uniforme Bueno Cuando entran Tienen esto El baño Y ahí es La pastita Que me gusta Miren qué linda Por aquí está esto Mis cosas La cama Bueno ya vieron esta parte Que Tenemos una terraza Dios mío Bueno gente Me voy a cambiar Y ahorita les muestro Mi look Mañana Buenos días gente ¿Cómo están? Espero que se encuentren Súper bien Ya saben Eso Estoy aquí en Florida Como les dije ayer Al final ni les mostré Lo que me puse Porque no fue nada especial Le puse una ropita Y ya Y aparte que estaba en el teléfono Hablando con todo el mundo Sí Estoy en Florida Y como que medio se me olvidó Ya ustedes saben Que yo siempre me olvido De todo Así que no importa Pero quiero que vean Mi vista Ayer les mostré Perdón Lo que pasa es que Katy va a venir A recogerme La voy a ver Vamos a ir a tomar Un lonchecito Un Lunch No lonchecito Lunch Quiero que vean La vista de ayer Esta es la vista de ayer Gente Que cuando vine aquí Que nos sorprendimos ¡Ay! Qué rico Ese solcito Me encanta Miren Una jungla Es una jungla Seguro se ha nublado Sí Se nubló Uff Qué humedad Señores Ayer les mostré El cuarto Cuando estaba limpio Y Este es el outfit Que tengo puesto Para ir a ver a Katy Estos shorts Son de Sara Que me encantan Cómo me quedan Me queda súper bonito Y este top de aquí Es de la marca De Shein Que se amarra aquí Súper lindo Súper veraniego Fresquito Y aquí tengo Todas ya Mis cosas Ay señora Cierra el tacho Aquí tengo Aquí tengo mis cositas De cuidado De piel Aquí tengo Este setting spray De la marca De Morphe Que me gusta mucho Tengo Este Es una mascarilla Para El labio Para las noches Este spray De Mario De Escu Tengo mi desmaquillante Agua tónica Agua tónica Así se dice Tonic water Mi vitamina C Jaboncito para la cara De Tacha Cremita de noche De Tacha Y este es mi cepillo De bambú Pero el cepillo De adentro No es de esta marca No encontré El cepillo De esa marca Así que Me compré Otra marca Miren de bambú Y me llevo Aquí Mis viajes Eso es todo Voy a poner Mi aceitito En las puntas Del cabello Y estoy Estoy muy contenta De haber regresado A volar Ayer No les grabé Como que en el avión Ni nada Porque La verdad es que Como que estaba Media Asimilando Que he regresado A volar Pero no se preocupen Que voy a regresar Con los vlogs Y grabarles Adentro del avión Y todo lo demás Este Estaba como que Muy contenta Y emocionada Así como que No quería Grabar También porque me daba vergüenza Y aparte que No estamos haciendo Nada especial Es que no sé No sé Estoy muy como Muy contenta De estar de regreso Me encanta Este es Burberry hair Que ya se los mostré Y Estoy lista Para irnos Estoy esperando Que Katy venga Llegan 15 minutos Y vamos a ir a comer Y ya Eso es todo Gente Hola Miren con quien Estoy Mío Hola chicos ¿Cómo están? Hola chicos ¿Cómo están? Ustedes no saben Lo que me pasó Algo horrible Horrible O sea Marico Me pasó Algo fatal Esta mujer Estamos ahorita En Ichimi Que si Viven aquí En Florida O en Miami O van a venir Vengan acá Ichimi Y vamos a Tomar sopita Ramen Miren como está Todo esto De lluvioso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos vamos acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren Estamos aquí En Ichimi Nos vamos a tomar una fotito Bueno gente Estamos en el aeropuerto Hola ¿Cómo te llamas? No ¿Cómo? Está súper lleno Este aeropuerto Aquí en Miami Y estamos en camino A El Salvador Ya estoy En El Salvador Son ahorita Las 7 de la noche Si no me equivoco Y Me voy a encontrar Con la tripulación Ahorita Para ir a comer Quiero probar Las pupusas Es mi primera vez Aquí en El Salvador No puedo hablar Es mi primera vez Aquí en El Salvador El aire acondicionado Es súper fuerte Y Me da penita Porque no puedo Conocer Porque me voy mañana Temprano Me recogen A las 4 y 40 De la mañana Así que Es un layover Pequeño Corto No me quedo Mucho tiempo La gente Fue súper linda Siempre me gusta Hacer los vuelos A Guatemala A El Salvador Porque he hecho Antes El Salvador Y de vuelta Me gusta hacer Esos vuelos Porque la gente Es súper tranquila Te escuchan No hacen problema Nada Miren Mi ojo está rojo Mañana Me tengo que despertar Súper temprano Y lo bueno Es que el desayuno Es gratis aquí Así que estoy contenta También porque Voy a poder comer Desayuno Salvadoreño A ver cómo es Y ya Les voy a pasar El cuarto Súper rapidito Porque me tengo Que arreglar Para encontrarme Con la tripulación Miren mi cara Está toda brillosa Bueno Cuando entran Este es el baño Después por aquí Tenemos esta sección Tenemos microondas Yo Después está El cuarto La cama Televisor Aquí tengo Mis cosas Y ya Bueno el día de hoy, gente. Son las 4 de la mañana y estoy en comienzo a tomar el fin y uno. ¡Suscríbete al canal!